Da que primero un orgullo, para todos los humahuaqueños debemos sentirnos muy orgullosos de que la primera vez, como en este caso el municipio de Humahuaca, hace entrega de una obra a la provincia para que la provincia lo administre. Sabemos que el sistema de salud es administrado por el Ministerio de Salud de la provincia, así que nosotros hoy en horarios de la mañana hicimos la firma del convenio y el traspaso de esta obra que ha sido gestionada justamente a través de la Secretaría y el Ministerio de Obras Públicas y de Turismo en Nación por esta gestión y la verdad que... ¿A cuánto asciende la inversión que se realizó? Asciende realmente a más de 20 millones de pesos porque comenzamos con la plataforma, luego se licitó la empresa que hizo, la empresa andariega que hace y realizó muchos modulares en todo el país, también lo hizo en Humahuaca y posteriormente por supuesto con todo lo que tiene que ver el equipamiento, ¿no? Es un espacio completamente nuevo con el equipamiento nuevo que va a tener la funcionalidad de atender a la gente de Humahuaca, del ejido municipal de Humahuaca y a sus alrededores porque el hospital de Humahuaca, el general Belgrano recibe por supuesto y es hospital cabecera de diferentes localidades como por ejemplo en algunos casos de Iruya, Santana, Caspalá, es muy amplio, ¿no? Así que para nosotros muy, muy contentos poder entregar esta obra a la provincia para que le den funcionalidad. No nos olvidemos que la garantía del modular culmina el 7 de diciembre porque hace un año está este espacio ya sin uso. Hemos tenido algunas cuestiones administrativas que no dieron curso rápido como uno quisiera, pero bueno, ya prácticamente a un año vamos a poder tener este espacio en funcionamiento en beneficio de toda la gente que así lo necesite. No nos olvidemos que este hospital modular también vino con una ambulancia de alta complejidad que se entregó a la provincia hace aproximadamente 6 meses y un poquito más que hoy está siendo administrada por el SAME en beneficio de la gente de Humahuaca, ¿no? Así que la verdad que nosotros excelentemente, muy contentos, ¿no? Con todo el gabinete municipal de haber gestionado esta obra y entregada a la provincia. ¿Qué va a pasar ahora, no? Porque hay alguna información, usted nos la puede confirmar o no, que el anterior hospital va a seguir funcionando, pero según desde la provincia dijeron que el personal se traslada para el nuevo hospital. Bueno, la re-funcionalidad corresponde y ahora ya está bajo la administración de la provincia. En diálogos, por supuesto, con la directora del Hospital Belgrano, la doctora Robledo, expresó que algunas áreas del hospital actual se traslada a este hospital modular. No nos olvidemos que este modular vino con un equipamiento completo de laboratorio, por ejemplo. Seguramente el área de laboratorio también va a funcionar en este hospital modular y que el modular no solamente vino a cubrir las necesidades de COVID en el tiempo que pudimos gestionarlo, sino de las necesidades y requerimientos que tiene nuestra comunidad. Con nuevos especialistas que hoy no tenemos y que seguramente también se generarán estos nuevos espacios en el área de salud de Humahuaca, que por supuesto viene bastante bien porque es una necesidad y un requerimiento de muchas áreas, de muchos sectores de lo que es la comunidad de Humahuaca. Le cambio de tema. Lamentablemente, hace poco tiempo se registró un hecho trágico en la localidad de Humahuaca a raíz de la muerte de dos turistas. Esto se ha cuestionado mucho desde la habilitación. Hay una denuncia penal en marcha contra el que habría firmado esta habilitación. Se trata del señor Durán. ¿Esto de qué manera ha afectado a los visitantes, a los turistas y a partir de ahí cómo están llevando adelante los controles y las habilitaciones? Bueno, efectivamente ha tenido una repercusión muy fuerte esta noticia. Primero y principal para todos los humahuaqueños, los prestadores de servicios de turismo de Humahuaca porque hoy prácticamente Humahuaca vive del turismo. Entonces hemos reforzado, por supuesto, esta situación, pero siempre haciendo hincapié al turista, a la gente que nos visita, que pueda mirar las redes sociales, en este caso la página del municipio donde ahí tenemos los lugares, hospedajes, restaurantes, campings, casas de familia que se habilita solamente por la temporada de verano cuando ya, de alguna manera, tenemos las estadísticas de que los hospedajes habilitados durante todo el año están ya cubiertos. Ahí es donde habilitamos las casas de familia. Lamentablemente, en este hecho trágico, la familia no es de Humahuaca, los propietarios de la casa viven acá en la ciudad, en San Salvador. Vendieron el servicio a través de una página de internet. Nunca se hizo la habilitación. Entonces nosotros también nos presentamos en estas denuncias penales como municipio haciendo, por supuesto, todo lo necesario para poder brindarle y ponernos a disposición de la justicia, ¿no? También. Por otro lado, seguimos nosotros con los controles específicos en todo lo que tiene que ver habilitaciones de lugares destinados al turismo. Así que eso nos ha servido también para reforzar mucho más, aunque, aunque, seguimos viendo que en páginas de internet, en fin, se siguen vendiendo algunos hospedajes en algunas casas de familia que ya hicimos las denuncias correspondientes, lugares que no están habilitados. Entonces pedimos también que todas aquellas personas que lleguen a Humahuaca puedan visitar las páginas oficiales del municipio para saber cuáles son los lugares que la municipalidad tiene habilitados y no tome aquellos servicios que realmente no corresponden, que no están habilitados y que seguramente se siguen vendiendo. ¿Hubo una disminución de los visitantes y los turistas a raíz de este hecho? No, y eso la verdad que también nos hace, por supuesto, de alguna manera, tener en cuenta muchas otras situaciones. El turista llega permanentemente a Humahuaca todos los días y si nos acercamos a mirar la plaza central a las 12 del mediodía, el turista está, va, recorre, pero nosotros haciendo mucho hincapié en todo lo que tiene que ver los servicios, que realmente también de alguna manera lleva el control del municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!